Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la génesis de la democracia mexicana no podría ser explicada sin la participación de los ciudadanos. La participación ciudadana construyó instituciones fuertes, sólidas y legítimas. Sin la participación ciudadana, la pluralidad existente en esta Cámara de Diputados no podría ser posible. Sin la participación ciudadana, no podríamos contar hoy con un Instituto Electoral Autónomo que diera certidumbre a las elecciones federales y locales. Sin la participación ciudadana, no se hubiera dado la alternancia y sin la participación de los ciudadanos, no habría podido imaginarse un gobierno federal de izquierda. Los ciudadanos fueron, son y deben ser el centro de la acción política. Los tiempos actuales exigen involucrar a los ciudadanos de manera directa en la toma de decisiones. Si no es así, corremos el riesgo de caer en la simulación, en la demagogia. Las y los ciudadanos hoy en día son una pieza fundamental para el desarrollo y avance de nuestro país, ya que en este sentido la democracia ha tenido un grave avance, un gran avance en materia de participación. Esta participación se ha visto reflejada en la toma de decisiones, que ya no sólo recaen en los representantes electos por el voto popular, sino que la participación en la vida democrática ha posibilitado que la ciudadanía tenga el derecho y la posibilidad de participar en la creación de iniciativas, formación de las leyes y toma de decisiones en asuntos de interés de la ciudadanía. Desde la consolidación y la conformación de nuestra Carta Magna de 1917 hasta nuestros días, se han plasmado y consolidado los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con el tiempo, estos derechos se han ido ampliando, dando como resultado mayor participación de la sociedad y de las organizaciones civiles en la toma de decisiones de relevancia en el país. Si bien existen mecanismos incipientes para la participación de los ciudadanos de manera directa en la toma de decisiones, como lo es el Gobierno Abierto y el Parlamento Abierto, la realidad es que muchos de estos ejercicios de democracia participativa terminan en simples consultas. Un mecanismo de participación en donde la ciudadanía actúa directamente es en la creación de iniciativas y formación de leyes en esta nuestra Constitución. Esto se puede ver observando en el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución Política Mexicana y es definida como la Iniciativa Ciudadana. La Iniciativa Ciudadana está contemplada en la Constitución desde el 2012, pero en la medida de lo real es importante preguntarse qué tanto se ha usado esta herramienta, cuántas iniciativas por parte de la ciudadanía se han realizado y cuántas de estas iniciativas se han aprobado. Del 2012 hasta la fecha se han presentado 11, de las cuales sólo una ha sido aprobada, tres dictaminadas en sentido negativo, dos más desechadas, una retirada por los promoventes y cuatro iniciativas pendientes de dictaminar. Por lo que se puede resaltar que las iniciativas ciudadanas que llegan al Congreso de la Unión han tenido dificultades para ser discutidas y dejándolas como pendientes. Además, otra dificultad que presentan estas iniciativas es la recolección de firmas, ya que para poder inscribirlas en el Senado y en esta misma Cámara deben de cumplir con un total del 0.13% de la lista nominal del INE, aproximadamente 115 mil firmas. Podemos observar que se han visto limitadas tanto en la inserción, aceptación, tiempos, las formas para discutir y aprobar una iniciativa, así como también se ha visto obstruida por la obtención de las firmas para impulsarla. Por ello, y reconociendo que una de las grandes aportaciones del Partido Acción Nacional, como ha sido la constante participación ciudadana, ha sido retomada por gobiernos de todos los colores. Es que el día de hoy, el diputado Jorge Romero Herrera y el de la Voz, presentamos esta iniciativa, la cual pretende modificar el artículo 71 de la Constitución Política Mexicana en materia de participación ciudadana, para establecer que la iniciativa ciudadana avalada por el número de firmas y turnada comisiones tenga el carácter de preferente y deba ser dictaminada en un plazo máximo de 30 días, al igual que las iniciativas que presenta el Presidente de la República. Lo anterior, para que la voz de los ciudadanos sea escuchada y tenga un peso real en la toma de decisiones de que son relevantes para el país. Darle un derecho verdadero a los mexicanos y las organizaciones civiles, ya que no sólo el Presidente debería tener esa preferencia, sino también todos aquellos que cumplan con lo establecido en nuestra Carta Magna. Por su atención, muchas gracias.